Quiero esto, necesito esto. ¿Cómo hago para que me deje de importar? Quiero cambiar mi realidad. ¿Cómo hago para que me deje de importar? Tienes que dejar de importar porque sos consciente de que está en tu poder poder cambiarlo. Acabo de tener una revelación bastante inmensa que lo grabo para mí, lo grabo para ti. Simplemente necesito compartirlo. Siento que acá es donde va a tener mucho sentido cosas que venimos escuchando las personas que estamos queriendo manifestar una nueva vida. Iniciemos con decirte que esta información, la manera en la que te voy a compartir, no la vas a encontrar en ningún otro canal de YouTube o red social. Porque las personas que llegan acá, no todo es energía y no se falta ya decir, pero el contenido que elegís ver es porque vibras con esa energía. O sea, todas las decisiones que tomamos, todo lo que se nos presenta en nuestra realidad, lo que elegimos, hacia dónde vamos, qué hacemos, qué no hacemos, qué queremos, qué no queremos, qué nos gusta. Todo es por la energía a la que nos sentimos atraídos, es decir, lo que viene a nuestro campo áurico, porque de alguna forma hay resonancia con eso que está ahí afuera. Si no, no estaríamos conectando con eso de ahí afuera. Por eso, esto se puede explicar muy banalmente o muy fácilmente en situaciones como, no sé, que una persona ama cierta ciudad y esa persona en esa ciudad tuvo mucho éxito y le fue súper bien y se hizo millonaria. Y otra misma persona en esa misma ciudad le robaron todo, perdió todo, le agarró de presión, le fue mal para el culo. Entonces, estas cosas, estas situaciones explican que el lugar no tiene nada que ver con el potencial de la persona para que le vaya súper bien o para que le vaya súper mal. mal, mar, no tiene que ver con la suerte o la mala suerte. En cierta medida sí, porque la energía, en la conciencia de la energía, podés atraer buena suerte o podés atraer mala suerte. Buena suerte o mala suerte para el concepto mental del ser humano, porque la energía no entiende de mal o bien. La energía se mueve y fluye en base a lo que somos. Te voy a contar esto para que te voy a ir armando las piezas de esta revelación como se me presentó exactamente a mí. Y fue en un periodo muy largo de tiempo. Yo creo que en septiembre sería un año. Así que 11 meses, bastante. Cuando yo empecé a hacerme registros akashicos a mí, en gran medida, mis lecturas que me hacía para mí, era más que nada para poder entender qué hacer con mi vida. Y una de las cosas que me repetían mucho mis guías, y que, no, bueno, no importa cómo yo me sentía al respecto, pero era jodido para mí, me decían mucho que tengo que aceptar que estoy viva en la Tierra y que no sé por cuánto. Que en cuanto yo acepte que estoy viva en la Tierra y no sé por cuánto, voy a empezar a manifestar con fluidez y sin esfuerzo la vida que deseaba. Y luego me venía mucho, de muchos lados, aceptar que estoy viva, aceptar que estoy viva, aceptar que estoy viva. Y claro, yo lo trabajaba como decir, bueno, amo mi cuerpo, amo estar en la Tierra, amo quién soy, ¿no? Lo estaba trabajando desde ese lado de... Y esto traía que se me disparaban muchos pensamientos, como por ejemplo de enojo, muchas cosas que aún había que resolver. Yo tengo un gran tema con los enojos, creo que nací enojada, entonces es como que eso todavía se está limpiando en mi vida. Pero estoy muy contenta porque hoy en día me duran cada vez menos los enojos, es como... Eso es lo que permitió, de hecho, un gran enojo que tuve estos días, permitió que esta revelación llegue. Porque la cuestión de aceptar, acá es donde entra la revelación que tuve, voy a ir directamente a grano porque no quiero hacerte esperar. Y ahora la desarrollamos, pero la aceptación. La revelación que tuve es que prácticamente aceptar todo lo que se ha influido en la aceptación, el soltar, el dejar ir y hacerse responsable, todos estos conceptos que estamos escuchando por doquier, recaen en un solo concepto, que es la conciencia. Es aceptar que soy conciencia, aceptar que yo soy. Voy a poner acá una imagen de cuando tuve la revelación la escribí inmediatamente y voy a poner acá exactamente los screenshots de eso que escribí. Aceptar que yo soy conciencia, aceptar que yo soy. Porque cuando yo acepto que yo soy, me hago cargo de que todo está en mi control, todo está en mi poder. Y es más fácil soltar, es más fácil dejar ir, porque cuando yo soy, me hago cargo de aquello que está en mi control. En mi control está la energía, la energía que emano, la energía con la que hago, la energía con la que siento. En mí está aceptar mi parte humana, en mí está aceptar hacer cosas para sacarme de estados que no me benefician, pero aceptando esos estados. Como por ejemplo, en mi caso, los enojos. Ayer fue un gran día de enojo, y de hecho me está viniendo como una tensión en la cabeza mientras digo todo esto, porque claramente esta es información que pueden producir disparadores internamente porque ya no hay nada a lo que se le pueda echar la culpa. Ya no hay circunstancia que no pueda ser disuelta por ti mismo, por ti misma. Y en cierta medida, esto puede hacernos frustrar. Frustrar, porque hace que las cosas, en cierta medida para la mente, puedan convertirse un poquito más difíciles. Pero no es que se convierten en difíciles, de hecho es lo contrario. Todo se vuelve más simple, todo se vuelve sin esfuerzo, porque en cuanto yo soy, y me rindo ante el yo soy, me rindo ante que soy conciencia, todo deja de tener importancia. Otro concepto que también en mi canal está mucho, el arte de qué me importa. Mis guías me decían mucho que me deje de importar, que me deje de importar, que me deje de importar. Y yo era, ¿cómo hago para que me deje de importar? Quiero esto, necesito esto. ¿Cómo hago para que me deje de importar? Quiero cambiar mi realidad. ¿Cómo hago para que me deje de importar? Tienes que dejar de importar, porque sos consciente de que está en tu poder poder cambiarlo. Cuando sos consciente del yo soy, de que todo está en mi potencial, entonces me deja de importar, porque soy una, porque de repente puedo ser consciente de que el universo está en mí, de que yo soy el universo, yo soy Dios, yo soy la conciencia creadora. Entonces todo está dentro de mí. Es cuestión de tener un poquito de paciencia para poder volver a programar esta mente inquieta, esta mente agitada, ansiosa, volver a programar todo eso y decir, ok, entonces si todo está en mi poder, no me importa que todavía aún no lo veo afuera. No me importa que esta persona me haya tratado mal, porque si está todo en mí, entonces ¿qué hizo que yo atraiga a esa persona? ¿Qué me está enseñando esta circunstancia? ¿Qué me está enseñando que hay dentro de mí que necesito ver? Un poco esto lo explica la ley del espejo, no sé si se llama exactamente así, yo con los nombres apesto un poquito. Pero para mí, del reflejo, algo así, para mí va mucho más allá de todo eso. O sea, sí, todo es un reflejo de lo que es adentro nuestro. Eso sí, no voy a darle vueltas, no lo voy a complicar. Porque acá es donde ves la mente lo quiere complicar. ¡Ah! Salió en un video en vivo, esta parte la dejo. La mente me está buscando complicar la cosa cuando es muy simple. Es muy simple. Entonces es como, ok, yo me puedo enojar con esta circunstancia. Porque los sentimientos que salen a partir de las circunstancias son para ti evidencias de exactamente lo que necesita llamar tu atención adentro tuyo. Y poder direccionar la atención en modificarlo, en transmutarlo. Entonces, como en mi caso, el enojo. Algo, no voy a contar que me disparó el enojo porque no quiero. Pero eso que me disparó el enojo era como, ok, me doy cuenta que estoy enojada. Sé por qué estoy enojada, pero voy a ir más allá de eso. Porque no puede ser esta cosa superficial que creo que me enojó. Tengo que ir más allá de eso. Porque si bien esto fue así, pero para que el enojo me dure todo el día. Para que la mente no pare de dar vueltas en esa escena que me enojó. No. Entonces, ¿qué pasó? Me di cuenta que la mente no paraba de rebobinar, no paraba de rebobinar, de crear cosas a partir de eso. Lo cual no beneficia porque cargas los pensamientos de mierda. Entonces, lo que hice fue. Me senté y dije, ¿qué necesita hacer mi cuerpo para transmutar esto? Mi cuerpo hizo todo lo que necesitaba hacer. Porque intuitivamente lo dejo estar al cuerpo a veces. Como, bueno, cuerpo, fíjate vos, no que necesitas en cierta medida. Como que ahí permitís la conciencia que tome el control de tu vida. En cierta manera. Porque cuando pones tu atención en exactamente lo que estás buscando, lo que te sirve, lo que te beneficia, soltás. Porque tu atención está en exactamente algo a tu favor. Porque reconoces que sos universo. Y que te amás. Y que el universo te ama. Y que tu espíritu te ama. Lo reconoces. Entonces te permitís soltar, relajar y que las cosas se acomoden solas. Que lo que sea que tengas que aprender de esa situación venga por sí solo. Pero si no te haces conciencia de eso, no va a venir hacia ti. Es como una cuestión de dejar de buscar lo que creemos que tenemos que buscar o encontrar. Y que eso de afuera nos encuentre. Que eso de afuera venga hacia nosotros. Porque somos imán. Somos magnéticos. Porque así funciona la conciencia. Cuando la conciencia es consciente de ser, eso que es lo atrae. Entonces, si yo soy consciente de que quiero aprender de esta situación y lo dejo estar y me pongo a hacer cosas con la tensión a cambiar mis pensamientos, cambiar mi conciencia, volverme una. Entonces, eso que necesito entender o comprender viene hacia mí. Es muy simple y de hecho las palabras quedan cortas porque es tan simple, pero es muy simple cuando se puede vivir. Entonces yo te invito a que no te quedes con lo que te estoy contando en este video. Que vayas más allá de lo que se dice en este video. Y te pido disculpas si quizá te viene algún dolor físico después de escuchar esta información. Sería muy normal que eso suceda porque a mí en este momento me está viniendo mucha tensión en la cabeza. No me preocupo porque es normal. Después de una gran revelación como esta, algo que te va a ayudar a verdaderamente dar ese cambio energético que necesitas para activar tu potencial, para activar tu poder de creación. Es normal que vengan dolores, algo que se está yendo. O sea, son formas de que se va algo. Mucha limpieza energética, más descansar, más estar tranqui en lo posible y permitirte que se vaya a dejarlo estar. No es dejarlo estar porque ignoro, no es dejarlo estar porque no hago nada al respecto. Es que suelto, soy consciente de que soy. Entonces suelto. Porque no hay nada que tenga que controlar porque todo está dentro de mí, porque todo lo puedo crear. Entonces suelto. Tenemos ese gran potencial. Y se viene dando esta información hace tantos, tantos, tantos años. ¿Cómo es posible que el ser humano aún no haga ese gran paso inmenso? No lo sé. No me pongo a pensar en eso porque a mí me afecta un montón y no me beneficia. Entonces no lo sé. Pero mientras tanto hago algo al respecto. Y lo que puedo hacer es con mi vida y compartirlo. Eso es lo que me nace a mí. Esto es todo lo que había para compartir en el día de hoy. Deseo con el corazón que te haya ayudado. Déjame saber en los comentarios qué sentiste adentro con todo esto. Que justamente ahí está el punto. Qué siento, qué siento. Porque desde tu sentir vas a poder hacer el cambio en tu energía. Desde tu sentir vas a conectar con tu energía. Y en tu energía sos. Simplemente. No sos tu nombre, no sos el cuerpo, no sos tus circunstancias. En tu energía simplemente sos. Existís. Sos parte de la existencia. Sos parte del universo. Porque el universo está dentro tuyo. En tu conciencia. Que se puede acceder desde el sentir. Desde el sentir cambiamos todo. Desde el sentir, desde los pensamientos. Si te sirve de algo es pura atención a lo que decís, a lo que pensás y a lo que sentís. La meditación te puede ayudar muchísimo para conseguir esto. Dentro de poco voy a estar subiendo una meditación que les dije en el video anterior si les gustaría. Recibí ya muchas respuestas de que sí. Así que próximamente la voy a canalizar para luego grabarla para ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Un abrazo enorme. No te pierdas. No te pierdas.